Bueno, pasamos ahora a Carlos Serrano, que nos va a contar su experiencia, pues en distintos, bueno, en principio él ha fundamentalmente trabajado en el BBVA, pero digamos como directivo internacional durante 25 años. Y dentro de cinco días se va a incorporar al IFC, que es la entidad que nos ha comentado antes Sara, que es parte del Grupo del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional en Bogotá, como director del Programa de Acceso a Financiamiento en Latinoamérica, Región Andina y Brasil. Carlos es licenciado en Derecho y MBA Internacional por el Instituto de Empresa, que tenemos aquí alguna representante, y además es graduado en Finanzas por la Universidad de Stanford. Como he dicho, pues desde finales de los años 80 ha sido directivo internacional del Grupo BBVA, entre otras cosas ha sido responsable del Mercado de Capitales y Banca de Inversiones para Asia, en Tokio. Ha sido responsable global del área de instituciones financieras internacionales y además ha sido comisionado especial del BBVA ante el Banco Interamericano de Desarrollo y ante la Corporación Interamericana de Inversiones. Entonces, bueno, él nos va a contar su experiencia, digamos, pues en estas posiciones y también un poco, pues cómo ha sido su acceso a este puesto que va a desempeñar en breve, ¿no?, sus dificultades, etcétera. Adelante, Carlos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Después de la exposición de Sara, que ha sido exhaustiva y ha sido fantástica, yo creo que ha sido muy buena, yo no tengo nada organizado. Entre otras cosas, porque no me ha dado tiempo a hacerlo y además porque pienso que los que venís aquí lo que os interesa es iros allá y seguramente pues lo más interesante pueda ser lo que me tengáis que preguntar y lo que yo os pueda responder. Porque digamos que el marco general, pues lo ha contado muy, muy bien Sara. Yo lo primero que os digo, efectivamente, me voy dentro de cinco días a Colombia y el puesto me lo he conseguido presentándome 13 veces al portal internet que ha presentado Sara. Tengo 52 años, lo cual es súper buena noticia porque en estos sitios quieren jóvenes, medianos y mayores. Eso es una buena noticia. Yo creo que no te preguntan la edad. Y destacando un poco algunos puntos que ha mencionado Sara, importantísimos, es buscan especialización o buscan algo que comprar. Yo no soy ingeniero, yo soy licenciado en derecho. Los ingenieros de España valéis un montón, están súper cotizados. Aquí se trabaja en las ingenierías muchísimo. Se estudia mucho y la gente sale muy bien preparada. Pero desafortunadamente, pues como muchos otros productos españoles, lo vendemos mal fuera. Yo soy licenciado en derecho, tengo un máster. Yo creo que esos sí que son requisitos fundamentales, no ya para trabajar en un multilateral, para trabajar en España y para cruzar las fronteras. O sea, cuanto más nos preparemos y cuanto más podamos poner en el currículum, fundamental. Y hoy en día, desgraciadamente, pues licenciado y un máster. Y si no lo tienes es que ni terminan el currículum. Idiomas, por supuesto, y para trabajar en estos organismos, pues mucha vocación internacional, que es lo que yo siempre, por ejemplo, he buscado en mi vida. Yo entré en el banco hace 25 años, me he prejubilado la semana pasada y tuve la suerte de estar... ¿Cómo ha sido mi acercamiento al mundo de las multilaterales? Pues yo en el BBVA, en mi última etapa, en el año 2005, estaba instalado en un puesto bastante cómodo. Había hecho una carrera internacional en el banco, pues que tiene sus sacrificios. Que aquí en España, lo que en mi opinión nos ha ocurrido muchas veces es que se vive fenomenal. Y salir de la zona de confort, pues cuesta un montón. Yo, para que os hagáis una idea, un poco compartiendo mi experiencia personal y mis vivencias, ¿no? Ingresé en el año 87 en el BBVA como licenciado y hice el máster y ingresé en prácticas. Y ingresé en una oficina en Marbella. Estuve tres años y vi que aquello no me gustaba, porque yo siempre había querido ser diplomático, pero no sabía francés. Y para opositar para diplomático, tenías que tener francés. Entonces, estuve tres años trabajando en banca comercial y, bueno, pedí la excedencia porque me ofrecieron una posibilidad de trabajar un cliente mío. Me fui del banco tres años, a los tres años de haber entrado, ya primer riesgo, ¿no?, de tomar decisiones. Entonces, pero buscaba un poco la vocación, ¿no?, la internacionalización. Y estuve tres años trabajando en una empresa internacional allí en Marbella y cuando se acabó la excedencia, pues volví al banco. Y me dijeron, oye, pues nada, vuelve donde estabas. Y dije, mira, lo siento, pero no. A mí lo que me gusta es el mundo internacional. Y en el año 92 pronuncié una frase que no se debía pronunciar mucho entonces, que es, y además estoy dispuesto a irme donde haga falta. Y dicho y hecho, dije eso y volviendo de la excedencia dentro del banco, me dijeron, oye, aquí hay un tío dispuesto a irse donde haga falta. Y justo necesitaban una persona para irse a Tokio. Me dijeron, oye, ¿a ti te gustaría irte representante del BBVA Tokio? Yo con 33 añitos, volviendo de una excedencia, porque la empresa a la que me había ido en Marbella, en el año 88, 89, crisis inmobiliaria, y ahí va mal, vuelvo al banco, digamos, con el rabo entre las patas, me ofrecen volver donde estaba y vuelvo a tomar otro riesgo. Y digo, no, a mí esto no me gusta, de banca comercial vender libretones y preferentes a los mayores y tal y cual. A mí me gusta el mundo internacional y estoy dispuesto a irme donde sea. Y fue decir eso, to be in the right place at the right moment. Justo había un puesto de representante del banco en Tokio, y allí me presenté yo, en el año 92. Y no pregunté ni cuánto me iban a pagar. Simplemente lo tomé. Es decir, yo creo que hay... Y eso es lo que nos falta en España, en gran medida. Yo lo he visto cada vez menos, afortunadamente, pero hay que salir fuera, hay que estar dispuesto a tomar riesgos, hay que salir de la zona de confort y hay que, pues, desgraciadamente, ir sumando experiencias, títulos, etcétera, ¿no? Que es lo que valora. Me fui a Japón y luego, pues nada, volví, estuve 10 años trabajando en el mundo internacional, en BBVA, y otra vez, pues, resulta que el banco tenía un acuerdo, y eso lo decía Sara, que ojalá cada vez más empresas españolas, colegios profesionales, firmen acuerdos con los bancos, y el BBVA tenía un acuerdo, pues, para enviar una persona a un directivo, a, digamos, cedido a estas organizaciones, porque, claro, se lo ahorran y aportas una visión y una experiencia. Y yo estaba cómodamente instalado como director de relaciones internacionales del BBVA, buen sueldo, buen despacho, en Madrid, la tortilla patata, mi pincho, tal, mis niños, no sé qué, no sé cuántos, pero algo por dentro me decía, oye, vocación, me apetece salir fuera, me apetece conocer el mundo, etcétera. Y de repente se cruza una oportunidad de que la persona que el BBVA tenía en Washington, pues, se jubilaba. Y oigo yo el tema y doy el paso al frente nuevamente. Oye, ¿a ti te interesaría? Bueno, me lo pensé mucho. Pues, mira, sí. Y me fui y estuve, bueno, pues, cedido por parte del BBVA. Así es como yo entré en el mundo multilateral, mediante el acuerdo que el banco tenía en ese momento con el Banco Interamericano de Desarrollo, y me incorporé, pues, como un profesional para, digamos, aportar la experiencia desde el punto de vista del sector privado, ¿no? Yo me incorporé en el año 2005, del 2005 al 2008, en el Departamento de Infraestructuras Básicas. O estaba rodeado de ingenieros. Y además creo que hay una oportunidad espectacular, especialmente en Latinoamérica, porque si algo necesita Latinoamérica son infraestructuras. Y va a necesitar por un tubo. O sea, carreteras, puentes, presas, de todo. Es un área de oportunidad enorme, pero enorme. Y es actual. No es que ya lo tengan construido como aquí, que tenemos todas las autopistas, los aves y todo. Ahí está todo por hacer, ¿no? Y yo creo que hay una enorme oportunidad, sobre todo para perfiles de ingenieros, que tengáis vocación, que salgáis de la zona de confort, que trabajéis mi currículum. Currículum me lo he currado meses y meses. Como dice Sara, cada una de las 13 posiciones a las que yo he aplicado en el último año y medio, pues es un traje a la medida. Es una carta adaptada. Lo que piden es estudiarte siete veces qué es lo que valoran, cuáles son las cualidades, es subrayar las palabras, asegurarte que en tu carta, ¿a dónde? Sin mentir. Porque os contaré que cuando el proceso de selección en estos sitios es un sitio muy competitivo. Entonces, hay lo que llaman, se presentan, pues, por cientos o... Depende. Bueno, a veces resulta que no se presenta nadie, tiene la suerte o muy poca gente. O sea, que no deis nada por hecho. No deis por hecho que hace falta máster de Colombia, 25 carreras. Yo he visto de todo. He visto chicos, recién licenciados, que se cogen el riesgo, salen de la zona de confort, se pagan el economy y se van a pasillear a la cafetería del BID. Porque lo importante es meter la cabeza. Hay gente que la mete por currículum, por méritos, por no sé qué, y hay gente que la mete porque se da a conocer sus valías, sus características. Lo que comentaba antes Sara, oye, si yo conozco a una persona que tal, que ha trabajado como consultor en un equipo, que ha venido a trabajar al BID y tal, pues al final la gente quiere trabajar con quien conoce, con quien se siente cómodo, etcétera. Entonces, yo diría que el consejo es meter la cabeza como sea, darte a conocer como sea, como miembro de un equipo de consultoría, pasilleando, o sea, la cafetería del Banco Interamericano de Desarrollo es el Carnaval de Río. Ahí hay gente pasando y tal y cual, y se hace muchísimo networking, se habla, pues yo he hecho, yo he hecho más allá, ¿no? O sea, esa es la vía informal, que existe y es muy importante. Y ahí no cuenta tanto el, luego ya, digamos que se ajusta un poco el currículum, pero hay dos caminos, la formal, concurso, que se convocan constantemente, tiene un sistema de alarmas donde tú dices, oye, yo me interesan los puestos de medio ambiente, en Latinoamérica solo y tal, y pum, recibes un email. Y cada vez que se convocan puestos, se convocan todos los días, todos los días salen puestos en todos estos organismos y hay que estar súper atento y no hay que desanimarse, como os digo yo, en año y medio, 13 puestos. A 10 me han dicho que no, en dos he entrado en la lista larga, que os comentaba que el proceso, una vez te presentas, pues hacen una primera criba, la automática, este no tiene, este simplemente es que no cumple, si piden licenciado y no lo eres, pues fuera, si piden inglés y no lo hablas, pues no entras, tienes que cumplir unos requisitos mínimos. No os impresionéis por eso de PH, de máster, de tal, porque luego si lo compensáis con una especialización, con una experiencia, es decir, yo quiero descafeinar un poquito lo que ha dicho Sara, porque la vida real, y yo soy un ejemplo de la vida real, luego es mucho más soft. La teoría es esa, PH, sistema americano, no sé qué, y la realidad luego es un poquito distinta, y especialmente en el Banco Interamericano de Desarrollo, más que en el Banco Mundial. El Banco Mundial es mucho más americano, mucho más formal, mucho más... El Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Interamericana de Inversiones, pues es mucho más latina, es mucho más de conocerse, yo he conocido a esta gente que ha entrado en posiciones que no hablan inglés, Sara, en el BID, piden inglés y tal, pero luego a la hora de la hora, en el BID se habla español, ¿eh? Se habla español, viviendo en Washington. Yo, los años que estuve en el BID, pues volví hablando peor inglés, del que hablaba cuando llegué. Os exagero un poco, pero lo que quiero es descafeinar y decir que el sky is the limit, que hay que tener ambición, que hay que tener ganas, que hay que tener vocación, efectivamente, que te tiene que gustar trabajar en el mundo de desarrollo, y os voy a comentar un poquito el resumen de lo que yo diría que para mí son cosas buenas de trabajar en un organismo como este y cosas más complicadas. A mí me ha encantado, y me ha encantado tanto que después de 25 años en el BBVA, que he sido muy feliz y he hecho un poco la carrera que he buscado, internacional, etcétera, pues después de haber trabajado tres años en el Banco Interamericano de Inversiones, en infraestructuras básicas y mercado de capitales, en proyectos regionales, ayudando a los gobiernos con una visión de conjunto espectacular, con unos profesionales increíbles, pues resulta que tu compañero de equipo era el anterior ministro de infraestructuras de Brasil, que cesó en el cargo y el tío está trabajando como un pier tuyo, como especialista en infraestructuras y tal. O sea, es un lujo, ¿no? Para mí, a mí me ha encantado, estuve tres años en el BID, yo iba con un mandato de dos años del BBVA de estar allí y tratar de trabajar como un funcionario del BID, mis servicios para ellos, iba para dos años y me quedé cinco. Estuve tres en el Banco Interamericano de Desarrollo, en esta división que os comenté, de infraestructuras básicas y mercado de capitales, y después estuve otros dos en la parte que atiende al sector privado, porque como Sara decía, al final estos organismos tienen dos líneas básicas de negocio, o prestan dinero o dan servicios de consultoría. Esas son las dos grandes patas de negocio. El dinero lo prestan o con préstamos o con inversiones que hacen de capital, de equity, y lo prestan para no perderlo, efectivamente. Y luego otra gran línea de actividad que tienen, fundamental, y que ahí hay muchas oportunidades para todos, es el tema de asistencia técnica que llaman, no consultoría, que es, aparte de prestarte el dinero, pues te asesoro con profesionales en el proyecto. ¿Y qué es lo que hace, por ejemplo, el BID o el Banco Mundial? Que al final son pocos empleados. Oye, un BBVA tiene 130.000 empleados y el BID tiene 2.000. Al final casi todos los que trabajan fijos en plantillas para mí son gestores, program managers, que lo que hacen es contratar a consultores y supervisar y liderar un proyecto determinado. Entonces, en esa contratación de consultores a través de concursos, ahí hay distintas modalidades, pero hay muchas oportunidades, y lo que hay que hacer es darse a conocer. Y hay que hacer inversiones, hay que tomar riesgos. Yo he conocido a muchas empresas españolas, que les llamamos los paracaidistas. ¿Vienen por aquí? ¿Hay algo para mí? Pues mira, hijo, no. Tú tienes que venir, invertir, gastar el tiempo, gastar el dinero, venir una vez, dos, tres, darte a conocer, buscar un acuerdo con alguien. O sea, hay que hacer ese tipo de inversión, de esfuerzo, que quizás no muchas veces estamos acostumbrados. Pero bueno, un poco resumiendo, lo que para mí son temas que han sido sumamente interesantes después de esos tres años en el BID, dos años en la Corporación Interamericana de Inversiones, y perdonadme, que os voy a contar una anécdota para que os animéis. Yo soy licenciado en Derecho, es decir, que sé de todo un poco y de nada. Hice un máster hace mucho tiempo y luego hice un programa de finanzas, puesto en Román Paladino, luego lo adornan, pero eso es lo que es. Y muchos de nosotros tenemos eso. Pues yo he acabado dirigiendo, montando y liderando un programa de energía sostenible. ¿Cómo lo veis? Llego a la Corporación Interamericana de Inversiones y la moda en el año 2008 es, oye, tenemos que ponernos las pilas en esto de Green Growth. Tenemos que hacer algo en todo el tema de cambio climático, de energía sostenible, de eficiencia energética, de carbono. Y la Corporación Interamericana de Inversiones, pues son 150 funcionarios, que cada uno tiene su guerra y su trabajo y su especialidad. Y entonces, dentro de la división en la que yo trabajaba, que era asistencia técnica y alianzas estratégicas, pues dicen, oye, vamos a lanzar un programa, un programa verde para pequeña y mediana empresa en América Latina. A ver quién está disponible para montar esto. Oye, bueno, mira, Carlos está por aquí. Carlos, encárgate de esto, ponlo en marcha. Os contaré que yo hasta ese día, pues no tenía ni idea de qué era energía, tal. Pero bueno, como decía Sara, desde dentro te vas formando. Empiezas a relacionarte con otros especialistas dentro del banco. Empiezas a compartir reuniones. Empiezas a contratar consultores. Te obligas a redactar términos de referencia. Es decir, empiezas a aprender desde dentro, sin duda alguna. Y acabé montando un programa, además poniendo un poco de luz, porque claro, allí había un poco de batiburrillo. Era la moda. Oye, hay que hacer carbono. Pero ¿qué vamos a hacer créditos de carbono con pymes? Lo primero que habrá que hacer es eficiencia energética. Yo llegué a esa conclusión después de unos cuantos meses. Digo, ¿cómo vamos a monetizar créditos de carbono generados por pymes? Cuando todavía no hemos empezado en el primer escalón, ¿qué señores? Hagan eficiencia energética. Entonces, personalmente, pues como son entidades relativamente pequeñas, pues luego tienes bastante flexibilidad. Entonces yo cogí y diseñé mi programa. A mí me mandaron, oye, haz un programa de carbono y acabé diseñando un programa de eficiencia energética. Se llama Green Pyme, en el que básicamente lo que hacíamos era contratar consultores, contratamos, pues, por supuesto, firmas españolas en la medida de lo posible, ¿no? Que esa es otra de las grandes ventajas y alicientes de trabajar con un organismo multilateral. Al que le importe, y a mí me importa, pues, me encanta representar a mi país, ayudar a mi país y potenciar a mi país. Y entonces, bueno, pues cuando montamos el programa Green Pyme, que se llama para apoyar en eficiencia energética a las pymes en Latinoamérica, redactamos unos términos de referencia, unos objetivos, y contratamos empresas y consultores españoles que vinieran a hacer trabajo, porque los que sabéis sois vosotros, no los que estamos en el banco. Nosotros más o menos entendemos los conceptos generales, somos capaces de escribir unos términos de referencia, pero el trabajo, el detalle, lo encargamos a gente como vosotros. Entonces, por eso digo, hay oportunidades, no es tan impresionante como parece, pues, está ahí en el papel, pues, la pera, limonera, pero luego si te sabes mover, si lo buscas, si tienes la vocación, si lo peleas, tal, pues, como todo en la vida, ¿no? Yo acabé montando un programa de eficiencia energética, discutiendo, no de tú a tú, porque me parecería tremendo, pero, en fin, teniendo mis guantes con especialistas, con consultorías, con ingenierías a las que les encargaba las cosas, y, lógicamente, aprendiendo de ellos un montón, ¿no? Y haciendo que el programa fuera para adelante, ¿no? Eso es un poquito la experiencia en ese campo, pero para que veáis, ¿no? Un licenciado en derecho que ha trabajado toda la vida en banca, pues, dirigiendo, montando y diseñando un programa de eficiencia energética desde el BID, ¡olé! Temas buenos. A mí me parece apasionante, y me gustó tanto que después de los 25 años, pues, he buscado una posición, porque me planteé como objetivo volver, me entró el veneno de esto de trabajar con una motivación social, buscando la dimensión social, la satisfacción del CINCOE, pues, estoy tratando de trabajar por un mundo mejor, y yo creo que esa vocación, pues, es muy importante. Es muy importante que tengas la disponibilidad, la flexibilidad y la vocación internacional, que decía Sara, si nunca has salido y tal, pues, pues, es más complicado, no es imposible, pero es más complicado, ¿no? Y a mí, pues, realmente lo que me gustó muchísimo de haber podido trabajar en el BID, en la Corporación Interamericana de Inversiones, y de buscar ahora trabajar en el Banco Mundial, pues, como os comentaba, son, primero, las temáticas también variadas, porque estas organizaciones están estructuradas por sectores, por sectores y líneas de actividad, agua, infraestructura, cambio climático, biodiversidad, infraestructuras básicas, finanzas, y no es imposible moverte de una línea a otra, y ahí mi ejemplo que os he contado de la energía, o sea, tienes enorme variedad de temáticas, tienes la transversabilidad de poderte mover dentro de la organización en sectores, aunque, como decía Sara, un punto fundamental que debemos vender, y yo creo que los ingenieros, ese es un punto fuerte, es la especialización, la capacidad técnica de hacer cosas, luego, son unas entidades en las que hay de todo, como todo en la vida, pero en general el nivel profesional es muy bueno, es muy alto, estás trabajando con gente de lujo, con compañeros que te enseñan muchísimo, y de hecho, la dinámica de trabajo en este tipo de organizaciones, se trabaja muchísimo en equipo, o sea, ahí yo creo que es un sitio en el que, si tú eres un cazador que te gusta ir por libre, pues es difícil, porque los proyectos intervienen muchas personas, muchos departamentos, y tienes que trabajar en equipo, a mí eso me parece un lujo, porque te da la posibilidad de relacionarte, de trabajar con personas, de aprender muchísimo, a mí eso lo cuento como un plus, desde luego la visión regional y global, o sea, yo recuerdo, que cuando íbamos en misiones, dentro del departamento de infraestructuras básicas, oye, que toca ir a Argentina, que vamos a montar un proyecto de integración regional, del cual parte el cual, pues son carreteras y tal, y te sientas allí en una habitación con el ministro de infraestructuras, el de finanzas y tal, el del banco central, y un poco empiezas a discutir cuáles son los problemas del país, cómo los puedes acometer, pues te da una visión de conjunto, y una perspectiva que es un lujo también, y que te hace crecer como persona, como profesional, la diversidad, la riqueza, y la amplitud, ¿no? Evidentemente, ¿para qué nos vamos a engañar? Las condiciones laborales y profesionales de estos organismos, pues son estupendas. Estos organismos son entes autorregulados, es decir, que no pertenecen, no son americanos, españoles son autorregulados, los accionistas son países, y tienen su propio estatuto, y entre ellos, entre ellos, pues por ejemplo, los salarios son libres de impuestos. Los salarios son libres de impuestos, las pensiones que cobras son libres de impuestos, tienes un montón de beneficios. Te digo cuando eres staff, ¿ok? Cuando eres empleado, digamos, fijo no, porque a diferencia de España, no existen los contratos fijos. Yo he cambiado 25 años de carrera en BBVA, a punto de que me mandaran al matadero dentro de dos o tres años, que es lo que está pasando, que aquí en lugar de decir, oye, un tío con 55 y 25 heridas de guerra, trae para acá que este debe saber, pues te dicen, oye, tú a tu casa. Entonces, yo, como veía ese panorama, y esto me ha gustado, digo, me voy a adelantar. Y entonces digo, he cambiado 25 años de carrera de directivo en el BBVA, y me he ido con un contrato de dos años, con un periodo de prueba. 52 years, tres niños de 10, 15, y 16 años, y bueno, quiero decir, pues te vas jubilado, con buenas condiciones, no te vas desnudo, eso está claro. Pero oye, mucha gente, estoy seguro, que se quedaría con lo que yo tenía aquí, en estos momentos. Entonces, pues tienes que tener ganas, y estar dispuesto a tomar riesgos, y asumirlos, ¿no? En ese sentido. La dimensión social, desde luego a mí me resulta súper interesante, las condiciones laborales son muy buenas, porque no te vas a hacer de oro, aquí si eres empresario, montas tu empresa y te va bien, pues te forras. O si eres, trabajas en una empresa donde tienes incentivos, retribución variable, en función de tus resultados, pues te puede ir muy bien. En estos organismos tienes sueldos muy buenos, sobre todo son muy buenos cuando consideras que están libres de impuestos, que no pagas impuestos en ningún lado, ni en España, ni en Estados Unidos, que luego generalmente, pues tienes muchos beneficios, tienes un buen plan de seguros, de salud, tienes un buen plan de pensiones, donde te vienen a contribuir un 15, un 20% de tu sueldo a ese plan de pensiones, que el día que te jubiles, ese plan de pensiones, el libre de impuestos también. Con lo cual, pues no digo que sea libre de impuestos, sea una cosa buena, es lo que es, y realmente lo que te marca la cifra que vas a ganar, y tienes beneficios, pues te pagan, te ayudan con la escuela de los hijos, el plan de salud que os he comentado, el plan de pensiones, unos sueldos relativamente buenos, es decir, tienes una buena calidad de vida. Esa es la parte, digamos, económica de esto. Temáticas variadas, nivel profesional bueno, dimensión social, buenas condiciones laborales y beneficios, la visión global regional, la dinámica profesional de trabajar en equipos, aprecian la experiencia, la edad, la especialidad, etcétera, ¿no? Quizás como puntos negativos, si quieres, o que en función de donde vengas, pues, hombre, a mí esto sujeto, independientemente del esfuerzo, de lo que tú consigas, pues no vas a tener la reducción variable que tienes en otros sitios, ¿no? Pero ya os decía antes que esto es muy de trabajo en equipo, con lo cual, pues quizás sea también más razonable que sea así. Es un trabajo que pide viajar muchísimo. O sea, a mí ahora me han dicho, oye, de tu tiempo vas a estar un 30%, yo voy a ser responsable de países andinos y Brasil en el área de consultoría. O sea, yo voy a contratar consultores para proyectos que vaya el banco originando. Yo voy a contratar consultores y llamaré a Sara y diré, oye, Sara, que necesitamos ingenieros, agrónomos para este proyecto tal. Se lo enviáis el currículum y vemos oportunidades y tal. Pero voy a estar viajando un montón y eso es otro sacrificio. Oye, a mí me apetece mucho más estar con mis hijos, con mi mujer y tal y cual, y voy a estar el 30 o 40% pues de viajes en hoteles, en restaurantes, en tal, no sé qué, que al final parece muy bonito, pero cuando llevas un año y medio haciéndolo estás hasta el gorro. Pero eso es el precio, ¿no? Un poco. Viajas mucho, es súper competitivo y es muy difícil entrar, para cada puesto se presenta mucha gente, pero no es imposible, para nada, no es imposible. Y además, ya te digo que una cosa es la teoría y luego otra la realidad. Hay profesionales que no tienen títulos de Colombia, que no sé qué, y que tienen una experiencia pues muy vendible y que la aprecian y que por algún lado entras, ¿no? Y luego, para mí, lo que más difícil se me hace de este sitio y ahora estoy sufriendo muchísimo simplemente con mi mudanza a Colombia es la burocracia. O sea, hay, yo tengo un perro que me voy a llevar a Bogotá, pues hay un pet, perdón, hay un pet specialist en el Banco Mundial, es decir, hay un tío dedicado a atender las necesidades del perro cuando lo trabajaremos, vamos, supongo que no está en plantilla el Banco Mundial que es subcontratado, pero yo ya me digo, tengo un perro, ¿qué hago? Me dice, nada, te paso los datos del pet specialist que te va a orientar de qué es lo que tienes que hacer, alucinada, claro. Entonces, y la burocracia, la burocracia es, o sea, hay políticas, tienes que conocerlas, se sujetan bastante a todas las reglas, es una entidad muy, son entidades muy, muy burocráticas, ¿no? Con muchísimas políticas, muchas regulaciones y las tienes que ir conociendo, ¿no? Y luego, bueno, pues, insistiendo otra vez, lo mismo, un punto un poquillo negativo de esto es que tienes que dejar muchas veces la zona de confort, tirarte a la piscina y decir, oye, pues lo que tengo que está súper bien, me voy a tirar a ello y emigrar, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, eso es un poco, para mí una experiencia súper buena, tiene muchísimos atractivos trabajar aquí, no es imposible entrar, es difícil, como en todo, pero, os dejo, os dejo el suelo, como dicen, de flor, para que me preguntáis lo que queráis. Esto era un poquito lo que os quería decir. Gracias, Carlos. Abrimos un turno de preguntas, tanto para Carlos como para Sara, ¿de acuerdo?